Cocina tradicional, casera, de calidad y a buenos precios. Todo esto se puede encontrar aquí en el restaurante Carles, ubicado en la calle Río Díaz, número 5 de aquí de la localidad de Móstoles. Pero antes vamos a conocer un poquito más de ellos, de la mano de su propietario, Balduino, y del encargado, Carlos. Ya estamos en el interior del establecimiento del restaurante Carles, con Carlos, él es el encargado, y... Balvino. Balvino, que es el propietario del establecimiento. Bueno, contadme, lo he dicho al principio en la entradilla, es cocina tradicional, casera, de calidad y a buenos precios. Vamos, todo un lujo. Muy buenos precios. El menú del día, 10 euros, qué menos, qué más. Esto es lo que hay. Los fines de semana tenemos un menú especial, ¿vale?, que está en 40 euros para dos personas. Ajá, entonces tenemos el menú del día, que son 10 euros, y luego tenemos un menú especial los fines de semana, que está de 40 euros. Tenemos otro menú, el fin de semana, de 15 euros. ¿Qué diferencia podemos encontrar? ¿Qué diferencia? Bueno, pues los platos yo creo que no tanta diferencia como en precio, ¿me entiendes? Porque verdaderamente hay 10 o 12 primeros que son, pues, muy buenos. Sopa de marisco, pimiento de piquillo, los tenemos ahí, vía y la rellena de marisco, tenemos ensalada de pimientos con ventreja, tenemos un montón de platos. Y luego, del segundo, pues igual, las carnes, lo único que, bueno, en vez de poner un chuletón tan sumamente grande, pues ponemos un poquito más pequeño. Pero vamos de la calidad, de la misma calidad. Bueno, pedazo chuletón que estoy viendo, a mí ya se me hace la boca agua, y me imagino que la gente que nos está viendo desde sus casas, también lo que pasa es que ellos no están tan cerquita y no lo sienten tanto como yo. Bueno, que vean las gambas, que vean el pescado también, porque también... Pescado, que parece que nos hemos trasladado al norte para ver... Además, te garantizo de que esto es todos los días, esta gamba no creo que se la pueda comer mucha gente por ahí, esto está vivo, ¿vale? Vivo. Y esa merluza, bueno, se ve, con verla es suficiente. Esa rojez, ¿no? Eso, eso es con grío, lo de allí al fondo, ¿vale? Que para cocinar, para guisarlo, es uno de los mejores pescados que hay. Y esto es bueno, pues como los quiera uno, la plancha, hecho como quieran. Lo que te iba a preguntar, ¿con qué se puede combinar estos platos? Por ejemplo, lo que vemos aquí. Como quieran, hay 200.000 formas de poder hacerlos, eso ya... En la cocina nos dedicamos a hacer el gusto de la persona. La merluza, que la quiera la vasca, la vasca, que la quiera la gallega, la gallega, que la quiere como quiera, la plancha, rebozada, como les guste. Eso ya cada uno, ante gusto y nada escrito. Una gran variedad, se puede encontrar, a buenos precios, así que animamos a toda esa gente que nos está viendo que vengan, ¿no? Esto nada más que es un poquito de lo que podemos poner aquí así para que se vea, pero vamos, que vengan un día a comer solamente el menú del día, que es suficiente. Y luego después que nos lo expliquen. Porque el menú del día también estará compuesto por todo lo que estamos viendo, ¿no? Pero imagínate, ese congrio es para el menú de hoy. Ajá. O sea que imagínate cómo tiene que estar. La gente que venga hoy a comer, pues estará encantada. Bueno, pues nada, pues si todavía están a tiempo, acérquese hasta aquí. Y nosotros, Valvín, vamos a hablar de los inicios, si te parece, un poquito también. Que nos cuente desde cuándo lleva este establecimiento en pie. Pues lleva desde el año 1998. Hace ahora 14 años en mayo. El 28 de mayo lo inauguramos. ¿Qué ha sido más difícil, los inicios o la evolución? El paso del tiempo. El paso del tiempo. Y luego, pues ahora estamos un poquito en crisis, pero bueno, bien. Bueno, estamos en crisis. Una situación económica complicada para todos los bolsillos. Nos ha dicho él que estamos en una cocina donde nos permite, bueno, pues acceder a una calidad, pero también a unos buenos precios, que es lo que ahora mismo necesitamos. Y a ustedes, personalmente, a este restaurante, ¿cómo le está afectando esta situación económica? Bueno, pues como a todo el mundo, un poquito más bajo, pero vamos, dentro de lo normal nos defendemos por las mañanas y a mediodía que trabajamos bastante bien. Más que nada el fin de semana. El fin de semana se nota un poquito más bajo. ¿Sí? Sí, el fin de semana nos defendemos, pero el fin de semana, pues... Porque a lo mejor la gente, ¿no? A lo mejor la gente también los fines de semana, bueno, pues lo quiere para estar en casa, en familia y los días de diario es el tema también, ¿no?, de los trabajos. Tienes que trabajar fuera de casa durante todo el día, hay que ir a comer a algún sitio y los menús del día están muy bien, ¿no? En los menús del día están muy bien, pero el fin de semana la gente, pues, se retrae un poquito, porque claro... El precio es más caro, ¿no? ¿Y eso no se puede cambiar, por ejemplo, el tema del precio? Tenemos un menú de 15 euros. ¿Qué es lo que ocurre? Que llevamos un tiempo con el corto también. La gente no lo sabe, que a lo mejor tenemos ese menú de 15. ¿Me entiendes? Porque llevamos dos o tres meses con él, o sea, que nos llevamos más tiempo. Tres meses. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ahora estamos empezando a notar que el fin de semana va cambiando un poquito. Pero anteriormente también hemos tenido ahí un pequeño... Saber que hacer algo, ¿no?, para cambiar esto, ¿no? 100%. Vamos, no se puede hacer más. Bajando precios, dando buenas calidades, la gente que venga y compruebe la calidad y precio y que todo el mundo se va a gusto, todo el mundo que viene, claro. Y yo sé que los platos también que ponéis son originales. Eso por lo menos es lo que dicen, ¿no? Un toque de originalidad. ¿Por qué? Pues porque creo que también la gente ahora quiere un poquito más, no solamente las lentejas en los años y cuantas, hay que dar algo más el fin de semana, los días de diario, hay que dar alegría. Hay que dar alegría. También los platos no solo entran por el estómago, sino que primero hay que captarlos con la vista y un buen escaparate del plato, pues hace muchísimo, ¿no? Mucho, demasiado. Yo pienso que más que nada también la presentación, mira que los platos que utilizamos, la vajilla, el tal, todo en función va a dar un poquito de alegría al establecimiento, ¿me entiendes? Hemos intentado cambiar la mesa, la silla, las sillas las hemos cambiado, también las teníamos de otra manera. Si ves en la foto que hemos puesto en el periódico, anteriormente estaban, hemos cambiado, no sé, cambiar todo lo máximo que hemos podido para ponernos al día. O sea, ese refrán, ¿no? Renovarse, morir. Exactamente. Y bueno, creo que lo conseguiremos, ¿no? Hay que darle alegría al cuerpo, que venga la gente a comer, que es lo que tiene que hacer. Y luego después ya nos dirán si les gusta o no les gusta. O si no les gusta. Bueno, pues volvemos a hacer otro llamamiento. Estamos haciendo continuamente llamamientos a todos esos vecinos de Móstoles y visitantes también. No hace falta, de donde quieran, aquí hasta la calle Río Diel, número 5, el restaurante Carles. Yo sé que también tenéis unos postres riquísimos, ¿no? Claro. El casero es el mejor, yo pienso. ¿Por qué? Porque la tarta de queso que tenemos yo creo que no la tiene nadie en el mundo. O sea, eso lo garantiza. Exactamente. Así. No, si buen vendedor no somos, ¿no? Venga y que lo prueben. Esto es sencillo. Luego después que nos lo digan. Si le ha gustado o no le ha gustado. Hay un montón de cosas. Flan, pudines, yo qué sé, el arroz con leche. Todo casero. Las cosas que le gustan a la gente. Luego, oye, pues hay infinidad de helados, infinidad de tartas. Que bueno, este año no son caseras. ¿Me entiendes? Pero lo que es el postre casero en sí, la gente que venga y que lo pruebe. Que le va a encantar. Y también contáis con una bodega buena para siempre. El vinito puesto encima de la mesa, ¿no? Bueno, vamos, Carlos, que es el encargado, va a ir buscando esa botella para que también todos ustedes puedan ver. Y así, bueno, pues si les parece bien, pues venirse hasta aquí, hasta este restaurante. El restaurante Carles, ¿verdad? El restaurante Carles, calle Río Díaz, número 5, si no saben la dirección. Pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. El servicio va a ser estupendo, me imagino. ¿Cuántas personas trabajan aquí? Trabajamos 5. 5 personas. Antes éramos 7 y bueno. Cocina, ¿no? Tenemos cafetería, porque también no es solo restaurante. Aquí no solo se puede venir a comer, sino que también hay tapas, raciones, un cafecito. Es lo que quiera la gente. Tenemos raciones, tapas, desayunos, meriendas también. Pero bueno, la merienda viene poquita gente aquí. O sea, hora del restaurante y cafetería. La hora de la comida. ¿A qué horario tenéis? Porque me imagino que eso también le gusta a la gente saberlo. 7 de la mañana a 12 de la noche. ¿De 7 de la mañana a 12 de la noche? ¿Y quién viene a las 7 de la mañana? Pues viene la gente del polígono a trabajar. Ajá. Y entonces vienen a tomarse ese desayuno, ¿no? Su cafetito. Y eso. De pan con tomate, que se lleva un montón a la hora, que le gusta a la gente. También tenéis esa tostada de pan con tomate. Y todo, todo, todo casero, ¿no? Todo, todo, todo. El tomate rallado. Nada de esos de tomate de boteguito. De bote. Ni de nada por el estilo. Aquí es todo artesanal y hecho con nuestras manitas. Esto, como ves, es un vino que no tiene un nombre que nadie así lo conozca y demás, pero esto está exquisito. Es un lujazo. Aquí el que viene y lo prueba suele maravillarse. ¿Este es de aquí, no? Este no, es un Rivera del Duero. Ajá. ¿Vale? Pero es que no está comercializado. Nadie por ahí lo tiene, excepto nosotros. Aquí en Mostores creo que somos los únicos. ¿Y cómo diste con él? ¿Por qué sois los únicos? Una creación de un señor que tenía una boteguita pequeñita y que nos dijo que a ver si probábamos el vino. Pero hace ya muchos años. Y desde entonces está con nosotros, desde que se abrió el restaurante, este vino. Y es el único que sigue porque de los demás ninguno han pasado, 200 personas, tal, tal, tal. Pero este, y aparte el cliente es el que te lo dice. O sea, si le gusta o no le gusta. Y lo piden, ¿no? Exactamente. Este es el vino por excelencia del restaurante Carles. No es que está de lujo. Bueno, vamos, él va a probarlo. No me falta ni decantar ni nada. Con esa copa se decanta solo. Sí, ¿no? Es un vino muy bueno. El color también. Y el precio, calidad-precio. Venga, cuéntanos, que eso le interesa muchísimo a la gente que nos está viendo, el tema del precio. Es un crianza de cuatro añitos, a ver si me entiendes, 18 euritos. Una calidad de vino, 18 euritos, creo que está muy bien, ¿eh? Creo que está muy bien. El cosecha, que también lo tenemos, ¿vale? Pues entonces quedan 10 euros para el público. No sé, creo que está en un precio-calidad muy, muy, muy bien. ¿Quiénes suelen ser vuestros clientes? Hay de todo. No hay de todo. Hay gente de todo. ¿Cómo le voy a decir clientes? Aquí es que viene toda clase de personas. Desde que haya venido el señor alcalde el otro día estuvieron comiendo hasta, ¿qué te voy a decir? Pues cualquier persona que pasa, a lo mejor entra y se queda a lo mejor hasta maravillada algunas veces. Hay gente que entra a comer el menú y nos dice que si esto es el menú, que esto no sé dónde le cobrarían X. Nosotros aquí cobramos 10 euros el menú. 10 euros, que es un precio creo que bastante asequible para todo el mundo. Y además, la cocina que lo hemos visto antes a continuación. Miren ese chuletón, esos pimientos, rellenos, esas gambas, que no todo el mundo, ¿verdad? Las tiene, porque hemos dicho que están vivas. ¿Cómo es eso? No, ¿cómo que están vivas? Esto está atraído ya. Vamos, tú imagínate, ¿qué tiempo puede tener esto de nevera? Si es transparente, si está vivo. ¿Cómo se conserva estos productos? Esto, verdaderamente, conservarlo, esto es para consumirlo. O sea, si se tiene dos o tres ditas en la nevera, se pone la cabeza negra, se va. O sea, esto no vale para traerlo. Entonces, ¿continuamente estáis trayendo...? El fin de semana prácticamente es cuando más, este género, el fin de semana es cuando más se suele vender. ¿Qué es lo que ocurre? Pues traemos una cajita de gambas, un par de ellas, según lo que nos va haciendo falta, según lo que tenemos del público. Hay reservas, no hay, sí hay y tal. Entonces, siempre tenemos guardadas, porque ¿qué es lo que ocurre? Este pescado vivo, esto se coge, se envuelve en papel film, se congela y tampoco le pasa absolutamente nada, ¿eh? Nada más que sacar, poner y está también exquisito. Lo que ocurre es que es verdaderamente así, es como está bueno, como mejor está. Aquí podemos garantizar también a todas esas personas que nos están viendo, es que no se congelan los productos que aquí se sacan, es todo fresco. Es fresco, es fresco, o sea, está más claro que el agua, aquí congelado prácticamente, los calamares y las sepias, estas cosas que te piden la gente, que tiene que ser así. ¿Por qué? Pues porque no se puede tener tanto volumen, el calamar y las sepias, los chompitos, todas esas cositas, de las raciones, de picoteo, 90% son congeladas. No son frescas, pero el pescado es todo fresco, o sea, garantizado. ¿Qué os diferencia de otros restaurantes de las mismas características que vosotros? La calidad y la forma de trabajo. El esmeral, mira qué comedor, mira cómo está puesto, mira cómo tal, para dar un menú de 10 euros. Pienso que no todo el mundo lo hace igual. Saca su restaurante, ¿no? Siempre hay muchas veces que se lo guardan, ¿no? Para ocasiones especiales y vosotros, menú... Todos los días hay que tener el comedor en condiciones, las cosas en condiciones, el producto que sea de calidad y creo que eso nos puede diferenciar y bastante. Yo creo, ahora no sé, yo miro por ahí y veo los menús que hay puestos, ¿me entiendes? Veo los menús que nosotros ponemos y muchas veces digo, pero si es la carta que había antaño. Antaño era la carta, lo que había de carta muchas veces el fin de semana que tenemos, por ejemplo, pues hay 15 primeros y otros 15 o 20 segundos, realmente digo, era la carta de cualquier restaurante de antes. Y estos sitios, ¿no? Sacan 15 platos de primero. Imagínate que te estoy poniendo 15 de segundo para una gran variedad. Menú de 15 euros y luego después pon todas las entradas que puedas poner para el menú de 40, etcétera, 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 que tenemos para dos personas.